Nave es comparable, ni siquiera imaginable, Santa Cruz se ganaba. Nave es tan hermoso, ni es más chanchi ni grandioso, Santa Cruz hay carnaval, y es que simplemente es diferente, y es que hay algo más que playa y sol su gente. Santa Cruz, Santa Cruz hay carnaval. Santa Cruz, Santa Cruz hay carnaval. En todas tus calles se respira alegría, Santa Cruz hay carnaval. Todas tus compasas, luz, color y fantasía, Santa Cruz hay carnaval. Es que simplemente es diferente, y es que hay algo más que playa y sol su gente. Santa Cruz, Santa Cruz hay carnaval. Santa Cruz, Santa Cruz hay carnaval. En todas tus calles se respira alegría, y es que hay algo más que playa y sol su gente. En todas tus calles se respira alegría, Santa Cruz hay carnaval. Santa Cruz, Santa Cruz hay carnaval. Santa Cruz, Santa Cruz en Carnaval, 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 Santa Cruz, Santa Cruz en Carnaval.